¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero China en Chino porque en esta ocasión vamos a hablar de un tema pues bastante interesante referente a los idiomas. Bueno, vamos a hablar del famoso Buzú. La verdad yo no sabía de esta aplicación. Obviamente todos sabemos que existen varias aplicaciones, pues obviamente por medio de internet o incluso en el celular donde nos ayudan a aprender infinidad de temas. En particular, pues también hay idiomas. Hay uno muy conocido que yo creo que todos alguna vez lo han utilizado que es el famoso Duolingo. Pero digamos que ese ha sido muy comercial. Hasta reportajes, eventos, prácticamente está de boca en boca esa aplicación. Podríamos decir que tiene mucho marketing, por lo cual prácticamente creo yo que alguna vez todos por curiosidad lo pudimos tener. Y la ventaja, entre comillas, es que es gratuito. Claro, con publicidad y muchas situaciones para que de alguna manera sea gratis y todos tengan el alcance de utilizarlo. Claro, tiene su restricción, es ser gratis. Entonces, en esta ocasión, por alguna razón, ya sabes que tú buscas información. De repente, de un anuncio que decía una aplicación para aprender diferentes idiomas. Dije, bueno, suena interesante. Y llegué con la famosa página de Buzú. Entonces, ahorita estoy en la parte donde no estoy dentro de la cuenta de Buzú. Estamos como si fuéramos espectadores. Vamos a leer un poco y vamos a ver mis primeras impresiones. Porque, bueno, dije yo, vamos a usarlo a ver si tiene razón lo que especifican. Bueno, primeramente, cuando uno entra así, de manera, digamos, como espectador, aquí hay dos cosas. Uno, lo puedes hacerlo, obviamente, de una aplicación del celular. Tú te vas a la Play Store y pones Buzú y también lo puedes descargar directamente a tu celular. O la otra, directamente en tu laptop o computadora y entrar a la página oficial de Buzú. Esas dos formas puedes utilizar esta aplicación o esta página. Nos menciona, de acuerdo a la publicidad, dice, habla un idioma dedicando tan solo 10 minutos al día. Ellos nos proponen que 10 minutos, no te esmenes tampoco tanto, pero tampoco no lo hagas muy poquito. Y podrías aprender o empezar a crear el hábito de aprender idiomas. Quiero aprender, aquí están los idiomas que oferta esta página. Inglés, español, obviamente personas de otros idiomas, pues para poner español. Japonés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, chino, mandarín, árabe, turco y polaco. Curso de idiomas completos. Hay lecciones breves, perfectas para la vida diaria. Trabajo, viajes, es decir, hay una, entre comillas, clasificación. Me interesa más para la vida diaria, pues habrá ciertas lecciones que se enfocan a eso. Yo prefiero trabajo. Lecciones para trabajo. Lecciones para viaje. Conversaciones con hablantes nativos. Aprende de la mano de 120 millones de usuarios de todo el mundo. Es decir, que la comunidad de esta página, aquellos que están obviamente registrados en la página, pudieran interactuar y de alguna manera ayudarse. ¿Será cierto? Bueno, ahorita lo vamos a ver en mis primeras impresiones. ¿Funciona estudiar idiomas durante 22 horas con Busuu Premium igual a un semestre universitario? Aquí, esto que promocionan aquí suena muy interesante. De acuerdo a lo que dice la misma página, dice que si una persona estudia 22 horas, literal 22 horas, un curso, eso promedio aproximadamente un semestre universitario. Pues muchos de ustedes probablemente estuvieron estudiando a lo mejor tal vez un idioma en una universidad, o a lo mejor les tocaba asignatura de inglés u otro idioma, ¿no? Aprende donde y cuando quieras, incluso sin conexión a internet. Busuu te acompaña para que puedas seguir aprendiendo en tus ratos libres. Mientras esperas un café o un amigo de camino al trabajo. Solo tienes que descargar nuestras lecciones para aprender con el modo sin conexión. Podría ser una ventaja que, de alguna manera, si tú no tienes Wi-Fi, descargas tus lecciones y los puedes, obviamente, ver y estar haciendo sin necesidad de tener Wi-Fi. Claro que en el momento en que vuelvas a querer bajar tus lecciones, pues, obviamente, ocupas internet o Wi-Fi. Obviamente, está disponible para lo que es Android o lo que es Apple, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos los puedes tener. Para que nos menciona algunos anuncios de televisión. Para ser honesto, yo nunca he visto anuncios de televisión de esta página. Y aquí nos ponen algunas informaciones. Por ejemplo, estudiar idioma durante 22 horas es igual a un semestre universitario. Y nos pone aquí, aprende idiomas. Son los idiomas que ofrece. Descubre Busuu, suscripción a Busuu Premium. Es decir, hay una versión gratuita y una versión de paga. Y ahorita vamos a ver. Y nos habla acerca sobre Busuu. Es decir, si quieres saber un poquito más sobre la empresa, quién la fundó, en fin. Situaciones así. E incluso tiene también para empresas. Si a lo mejor una empresa está, digamos, queriendo, tal vez, comprar un curso completo para diferentes colaboradores. Bueno, podrías ponerte en contacto para hacerlo. Aquí vamos a irnos primeramente a la suscripción a Busuu Premium para ver qué es lo que nos manda. Bueno, aquí dice lo siguiente. Elige tu opción. Te devolvemos tu dinero en 14 días. Entonces, cancela tu suscripción cualquier momento, por cualquier motivo. Vamos a empezar primeramente por los tres meses. Entonces, nos menciona. Dice, la más popular es Premium Plus. Y esto es decir, que lo puedes estar pagando mensualmente. Dice que, por ejemplo, la Premium Plus mensual son 189.67 pesos mexicanos al mes. Que sería facturación trimestral. Es decir, cada tres meses, obviamente tendrías que sumar los meses y esa sería tu factura trimestral. Que es una forma de que lo puedas pagar, pues, ahora sí que tres meses, ¿no? Pero este es Premium Plus. ¿Qué tiene Premium Plus? Bueno, puedes aprender hasta tres idiomas. Es decir, en el Premium Plus por tres meses, tú pagas los 189.67. Obviamente lo multiplicas por tres y ese es el resultado final. Y tienes acceso por tres meses a tres idiomas. Alcanza tus objetivos con un plan de estudio personalizado. Consigue un certificado de BUSU por cada nivel superado. Obtén correcciones de tu comunidad de hablantes nativos. Aprende desde donde quieras con el modo sin conexión. Forma frases con confianza con las lecciones de gramática. Y no olvides nunca lo que has aprendido gracias a la revisión basada en la inteligencia artificial. Suena muy interesante. Ahora que tú, por alguna razón, no quieres aprender más de tres idiomas. Entonces, tú nada más quieres aprender uno y ya. Bueno, puedes pedir el Premium, que serían 166.33. Obviamente por tres meses y eso es lo que vas a pagar. Pero aquí, pues, las cosas empiezan a limitarse. Tienes nada más acceso a un solo idioma. Es decir, tú tendrías que escoger solo un idioma y ya. No puedes ver los demás. No hay ningún tipo de plan de estudio. Si logras terminar las lecciones, no te van a dar ningún certificado. Pero sí puedes tener corrección de los trabajos, obviamente con otras personas. Puedes igual utilizar el modo sin conexión. Y también igual, lecciones de gramática también. Y también lo que es revisión basada en inteligencia artificial. Muy bien, suena interesante. Ahora, yo la verdad no quiero pagar. No me interesa pagar, pero sí me gustaría obtener el servicio. Pues, también existe el plan actual, que sería básico y gratuito. Es decir, no pagas nada. Es totalmente cero pesos. La única limitante es que, primeramente, nada más tienes acceso a un solo idioma. No hay plan de estudios. No hay ningún tipo de certificado. Nadie te puede corregir ningún tipo de cosas. No hay modo conexión. Por eso, solamente tendrías que estar en internet o base de datos. No puedes ver las partes de las lecciones de gramática. Y, pues, no hay ninguna revisión basada en inteligencia artificial. Prácticamente, la lección está prácticamente limitada. Entonces, ah, y solamente sería por un cierto tiempo la limitación. Solamente un idioma. Pero eso sí, pues, es gratis, ¿no? Ahora, si tú quieres 12 meses, entonces sería, si tú quieres el más popular, que es Premium Plus, sería 95.75 pesos por facturación anual. Vamos a hacer cálculos para ver más o menos en cuánto saldría. Sería 95.75 por 12. Serían 1,149 pesos al año. Que, la verdad, no lo veo tan mal. Igual, pues, tienes, hay que recordar que ese sería, si tú quieres, a 12 meses el pago. Igual, serían tres idiomas y, pues, tendrías todo el contenido prácticamente que puedes hacer. Ahora, ¿qué dices tú? No, la verdad, este, pues, no quiero el famoso Premium Plus. Nomás quiero un idioma, pero tener acceso a todo. A excepción a lo personalizado. Y al certificado, entonces, serían 83.25 por 12. Serían 999 pesos. Bueno, casi mil pesos. La verdad, no se me hace mucho para pagar cada año. Creo que valdría la pena mejor pagar unos, dos, casi 100 pesos más. Y, pues, tienes el acceso a tres idiomas. Claro que los tres idiomas son opcionales. Igual, si tú dices, yo no quiero los tres idiomas, yo no más quiero dos, a lo mejor me he interesado en tres. Tú eres libre de escoger mientras que dure tu vigencia. Y también la parte gratuita. Es decir, nomás tienes acceso a un solo idioma y ya. Y no tienes acceso a muchísimas cosas, pues, están restringidas. Ahora, dices tú, no, pues, yo quiero 24 meses de una vez. Bueno, pues, te vas a 24 meses. Y aquí sería 91.63 por 24. Te saldría en 2199.12. Es decir, tú haces un pago, por ejemplo, si hoy entras, haces el pago de 2199.12. Pero eso sí, por 24 meses tendrás todo el servicio. Que también no se me hace tan malo, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor desembolsar esa cantidad, probablemente no muchos. Igual, 13 idiomas y, pues, prácticamente tienes todo, ¿no? Plan de estudio personalizado, certificados, correcciones con comunidad de hablantes nativos, modos sin conexión, lecciones de gramática y revisión basada en inteligencia artificial. Dices tú, yo no más quiero todo, pero solamente un idioma, pues, hacemos otra vez el cálculo. Serían 79.13 por 24 igual a 1899.12. Que con esa cantidad de 1899.12, pues, pagarías el de 12 meses prácticamente en el de 3 idiomas, ¿no? Si hacemos comparativo de precio. Y el básico gratuito, ¿no? Aquí, algo que sí me gusta mucho de esta página es que desde un principio te dicen el precio. Y eso, la verdad, se agradece muchísimo. No como Open English, que no te dice, nunca te va a decir el precio. Se lo guarda. Aquí, ahí están los precios. Ahora sí que es para todos. Y ahora sí que el que quiera, pues, lo pone. El que no, pues, no pasa nada. Hay que aclarar también que puede haber promociones de vez en cuando y probablemente tenga especiales. Si te toca que exista un especial, pues, hay que aprovecharlo, ¿no? Otra cosa importante, tienes un plazo de 14 días para, digamos, usarlo. Y si no te gusta, por alguna razón, ¿sabes qué? No me gustó. La verdad, muchas gracias. Pues, puedes cancelarlo y, pues, te devuelven tu dinero, ¿no? O sea, tienes 14 días tú para, como, a lo mejor en 14 días tú puedes darte cuenta que es bueno o malo la página. Yo, en lo particular, la verdad, no diría que 14 días puedes ver si una página es buena o mala. Yo creo que ocupa más tiempo. Pero, bueno, te dan la oportunidad. Te devolvemos tu dinero en un plazo de 14 días, en dado caso que a ti no te guste, y cancelas tu suscripción en cualquier momento, por cualquier motivo. Obviamente, vamos a poner un ejemplo. Porque vamos a suponer que yo, por ejemplo, contrato el de 12 meses. Contrato el de 12 meses y lo pago. Recuerden que los pagos serían al año, porque yo lo quiero 12 meses. A lo mejor el segundo mes ya me aburrió, ya no lo quiero. ¿Puedo cancelarlo? Sí, lo puedes cancelar. El detalle es que todavía va a quedar restante los meses que tú ya pagaste, obviamente, de forma anticipada. Que hasta que se acabe, literalmente, los 12 meses, pues ya no se te va a volver a cobrar. Recuerden que hay que desactivar, pues, la parte donde se va a activar, en dado caso que tú no lo hayas desactivado, ¿no? Entonces, está 3 meses, 12 meses, 24 meses. Y aquí, pues, nos muestran algunos comentarios de personas que, bueno, lo usaron. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en Aprende Inglés Online. Y, bueno, vamos a suponer que nos gustaría inglés. Entonces, dice, Aprende Inglés con nuestro curso online Galardonado. Perdón, Galardonado. Con Buzú, aprender inglés es sencillo, divertido y eficaz. Y Buzú te ofrece la mejor manera de aprender inglés. Curso de inglés completo. Aprende a hablar inglés. Te da más información para que te animes. Cómo puede ayudarte las funcionalidades de Buzú a dominar el inglés. Pone plan de estudio. Mantente motivado. Sigue tu progreso. Y, pues, comentarios de otras personas que, pues, ya, ellos ya están ahí, digamos. Digamos, como resultado de lo que ellos a lo mejor ya les tocó. ¿Por qué deberías aprender inglés? Te pone ahí por qué es el motivo. ¿Cómo motivarte para aprender inglés? Algunos tips para que empieces, ¿no? Entonces, no está nada mal. Vamos a poner, por ejemplo, a ver, portugués. Igual, nos dice casi prácticamente lo mismo. Tu propio curso. Estudias en internet. Prácticamente te está diciendo lo que se te, digamos, se te... Puede ser fácil, ¿no? Por ahí te pone algunos ejemplos de músicas y películas. Basa estos idiomas. Igual algunos comentarios. Por ejemplo, el polaco que, la verdad, me llamó la atención. Igual te pone ahí más información. Certificados. Elegí cuánto tiempo, etc. Aquí vamos a poner, por ejemplo, si yo quisiera, empieza a aprender ahora. Entonces, aquí yo debo de llenar mi correo electrónico. Mi nombre y crear una contraseña, ¿no? Y registrarse por primera vez. Yo, en mi caso, me voy a pasar ahora sí a lo que es a la página donde yo estoy actualmente con Busum. Yo, en particular, sí lo adquirí. Y vamos a ir viendo. Ok. Yo adquirí el plan de un año. Entonces, vamos por partes. Primeramente, mi perfil. Hay una parte donde está tu perfil. O está mi nombre. Yo, en este caso, le puse México. Y el progreso que tengo ahorita. Quiero aclarar que no tengo mucho tiempo. Son mis primeras impresiones. No es como que tenga un año con esta cosa. La verdad es que no. Lo acabo de adquirir. Y ahorita les voy a mostrar de que cuando lo adquirí. Entonces, pues yo estoy empezando así como nuevo. A ver, en esta aplicación. Y, bueno, aquí más o menos te pone como un gráfico. Se supone, ¿verdad? Se supone, según de acuerdo a Busum, que uno puede llegar al famoso B2 en la materia. Es decir, en este caso, en italiano. Que es donde yo le tengo. Llevo poco tiempo. Y aparentemente dice que llevo el 3% de un 100% de todo. Correcciones realizadas 24. Evaluaciones positivas 7. Mejores correcciones. Nadie ha votado por una corrección. Esto es cuando tú corriges a otras personas. Que van a hablar, en este caso, español. Palabras aprendidas hasta el momento. No, yo no llego a los certificados. Entonces, pues, eso es como voy ahorita, ¿no? Bueno, en el caso del idioma chino. Llevo el 11% del dominio del chino. De acuerdo a sus lecciones. 140 palabras aprendidas. De acuerdo, obviamente, a la misma página. 5% del dominio del portugués. 24 palabras aprendidas. 4% del dominio de inglés. 50 palabras aprendidas. Y 3% del dominio de japonés. Y 18 palabras aprendidas. Y, bueno, pues, todavía llego pocos días. Entonces, pues, no puedo decir yo. En pocos días no puede decir uno. Que tan bueno o malo puede ser esto, ¿no? Ahora. Vamos a lo que es, este, comunidad. En comunidad, cada idioma. ¿Cómo sé que yo estoy en el idioma, por ejemplo, en italiano? Porque está una bandera. Cada vez que yo cambie de idiomas. Se va a poner una bandera diferente. Esto, si tú compras el de. Que puedes agarrar hasta tres idiomas. Si yo hubiera comprado el de un solo idioma. Pues, nada más tengo un idioma y no puedo ver los demás. Aquí, por ejemplo, hay personas que. Su habla es italiano originalmente. Y ellos quieren aprender español. Y hacen algunas actividades. Y a uno, si quiere ayudarles a evaluar. Pues, tú le evalúas. Y ya le pones, está bien o está mal. Porque uno habla español. Aquí, amigos. Yo en particular, pues, digo, no. A nadie le he dicho, quiere ser mi amigo. Pero aquí tengo algunas opciones para añadir. Y, posiblemente, a lo mejor te van a aceptar. Aquí en conversaciones, pues, tú puedes practicar. Te van a poner algunos ejercicios. Y tú puedes practicar el italiano. Yo hasta ahorita, pues, no le he hecho ninguno. Porque, pues, bueno. Apenas yo también estoy como utilizando la plataforma. Esto, en dado caso. Y, en todos los idiomas, debe ser, supone, el mismo parecido. Ya le di en aprender. Yo, en este caso, llevo, nada más. Llevo 11 lecciones. Y, bueno. Falta todavía esta parte. Y así, pues, de lección en lección. ¿No? En total, de acuerdo a la instrucción de esta página. Bueno, son bastantes lecciones. La verdad que no me había percatado. Yo nomás entré a hacer las primeras. Pues, realmente son muchísimas lecciones, eh. A ver, aquí, porque vuelvo a regresar otra vez a... Ah, ok. Muy bien. Muy bien. No, la verdad no lo había visto. Por ejemplo, vamos por partes. Yo, por ejemplo, soy principiante A1. Marca el marco europeo. A1, A2, P1 y B2. El objetivo de la plataforma, al menos en italiano. Bueno, ahorita vamos a ver hasta dónde quiere que uno llegue. Entonces, pues, empieza con lecciones. Ese es un método, obviamente, de esta aplicación. Y de las personas que hicieron el método. Entonces, por ejemplo, lección 1. Como las vas haciendo, te va poniendo el porcentaje. Cuando está realmente terminada toda la lección. Se va a poner el 100%. Si por alguna razón tú no lo terminas o te sales. Se queda donde te quedaste. Cada lección trata de ponerte de todo un poco. Un poquito, a lo mejor, de audio. Un poquito de que tengas que escribir. Un poco de gramática, en algunos casos. Un poco de lectura. Vaya, está, digamos, de diferentes métodos. No todas las lecciones van a ser como iguales. Entonces, pues, ya vas terminando tus lecciones. Y te va poniendo el 100%, el 100% y así sucesivamente. En este caso, yo voy en la lección número 12. O iniciaría la lección 12. Por lo cual, pues, tengo 0% porque no la he empezado. Si yo sigo hacia abajo, me estoy dando cuenta que, en el caso de A1, yo tengo que llegar, por lo menos, a la lección número... Vamos a ver, la lección número... Lección número... Sí, son bastantes, ¿eh? Lección número 128. Es decir, en total, para yo terminar, el nivel A1, de acuerdo, obviamente, a esta página, son 128 lecciones. Y, posteriormente, ya que todas las lecciones las termine, puedo aquí obtener el certificado de A1. Quiero suponer que va a haber un examen o algo por el estilo. Y ahí, más o menos, va a evaluar qué bueno o malo me está yendo. Después, hay que continuarle. En este caso, sería el A2. Y, nuevamente, empieza de una lección 1. Pero, obviamente, con nivel A2. Y así se va a ir, así se va a ir. Y, en este caso, va a ser hasta... Serían, en este caso, 76 lecciones. Y, nuevamente, certificado. Después, B1, que sería como un intermedio. Nuevamente, se repite desde la lección 1. Obviamente, me imagino que otros temas. O temas que se van relacionando cada nivel. Y, nuevamente, este es hasta el 47. Lección 47. Y, después, intermedio, que sería ya el B2. En total, serían otras 22 lecciones más. La verdad, sí son bastantes. No me había dado mucha... Parece que mucha cuenta. Y, bueno, pues, aquí voy, en este caso, en italiano. Yo, en este caso, aquí, a otra cosa muy importante. Yo siempre le puse... Yo a todos le pongo curso completo italiano. Prefiero que sea todo completo. Y, no que me dé solamente para lo que uno podría pedir. Por ejemplo, si una persona dice... Yo, nomás, quiero un italiano como para viajes. Si yo le pongo aquí, tratarán de ponerme lecciones nada más para eso. Entonces, dije yo, no. Si ya lo adquirí el servicio, pues, a mí dame todo completo. Entonces, por eso siempre le pongo completo. Este en italiano. En chino, igual le puse todo completo. Y, bueno, ¿cómo sería igual en chino? Igual, la misma metodología, igual que el italiano. Igual, principiante a uno. Aquí, pues, la verdad, voy más avanzado. Porque, obviamente, yo ya tengo algo de conocimiento. Llevo pocos días y ya llevo casi el 35% de las lecciones terminadas. Yo lo que trato de hacer es como tratar de llevar en casi, casi. No digo que siempre se puede. Pero sí trato de llevar un orden de cada idioma. No como querer avanzar nomás en uno. Toda una semana, así como en uno. Y ya después otro. Trato de variarlo. Para que, preferentemente, trato. Bueno, yo lo que quiero es tratar de terminar como parejo las lecciones. Pero, en el caso de chino, pues, yo, la verdad, le avanzo más rápido. Porque, entonces, la verdad, yo ya tengo. Entonces, algunas cosas que veo así como que, ah, eso no me lo sabía. Pues, ya digo, oh, que lo acabo de aprender. Por ejemplo, aquí en la lección 19, ahí me quedé un 67%. Todavía no lo he terminado. Entonces, en el caso de chino, voy a ver si es igual a lo mejor en las lecciones. O a lo mejor aquí cambia la situación. Aquí, en este caso, son 48. O sea, que en Italia no son más lecciones. La verdad, yo sí desconozco por qué algunos idiomas les ponen más lecciones. Otros no. Me imagino que, obviamente, ellos, las personas creadoras de esta aplicación, intuyen que, de acuerdo a esas lecciones, uno puede aprender cierto nivel. Elemental, A2, igual se vuelve a repetir muy parecido a italiano. Y, en este caso, sería lección 31, intermedio B1. En este caso, lección 21. Y, lo que es B2, sería 24. Se me hace un poco corto, la verdad, lo que es el chino mandarín. Pero, bueno, ya veremos cuando estemos en esas lecciones. Por lo pronto, digo, llevo pocos días. Ahorita se van a dar cuenta cuántos días llevo. Entonces, pues, no está nada mal. Ahora, en chino, a lo mejor algo que sí siento que le falta es el idioma chino, coreano, japonés. Ya lo he comentado en algunas cuestiones, en algunas clases. Yo creo que sí ocupas un maestro, porque la pronunciación, digamos, sí es importante, porque uno no va a leer caracteres desde un principio. Entonces, se ocupa saber la fonética de ellos. Entonces, aquí la pequeña desventaja que yo sí vería en chino es que, bueno, no sé si en las demás lecciones a lo mejor ya lo diga, ¿verdad? Yo no más en lo que voy ahorita. Digo, son mis primeras impresiones. No sé si a lo mejor en las lecciones posteriores ya te lo explican. O ya hay alguien que lo explique. Entonces, aquí no más, obviamente, trata de explicarte con pinging. Entonces, si una persona no sabe los tonos correctamente de la pulsación, probablemente usted va a ir con ese vicio o ese error. Pero ya de ahí en fuera, hasta ahorita, mis primeras impresiones son buenas. Igual, también existe una comunidad donde tú habrá personas que quieren aprender español y tú les podrías corregir. Obviamente, esto que está aquí, yo también lo puedo hacer de, obviamente, de hablo español a aprender chino. Y mandar también yo mis cosas así como ellos lo mandan y que alguien de China me corrija. Entonces, pues aquí está. La opción de amigos, aquí, pues, no, la verdad, apenas lo acabo de ver. Entonces, no sabía que había más personas. Tú le puedes poner aquí añadir como amigos y probablemente, pues, la persona te va a aceptar, ¿no? Son personas que quieren aprender español. Se me hace un poquito. No sé si apenas se ponen los recién llegados o a lo mejor cierto tiempo van cambiando, me imagino. Bueno, después de chino, nuevamente te puedes cambiar a otro porque si tienes el de tres idiomas, pues, puedes ponerlo, ¿no? En este caso, japonés, igual, lección, curso completo. En este de lección, curso completo, voy en la lección número 10. De la 1 a la 10. Voy el 5%. Y, bueno, pues, obviamente, igual, muy parecida al otro. Vamos a ver cuántas lecciones acá son del primer nivel. Son, bueno, son bastantes lecciones. A ver, son, en total, 124. La verdad que sí son bastantes lecciones de japonés. Y, posiblemente, pues, ver certificado, ¿no? Y dar que todo esté correcto. Elemental A2. Nuevamente se vuelve a repetir de la lección número 1. Y, en total de lecciones serían, en este caso, vamos a ver cuántos van a ser. Serían 123. La verdad, se me hacen bastantes, ¿eh? Bastantes. Intermedio, B1, lección número 1. Acá son 24, ya disminuye. Y B2, de la 1 a la 24. Entonces, lo que es la B1 y la B2, ya son lecciones más cortas. Desconozco qué temas vengan, la verdad. Digo, no voy a ir. Todo es 0%. Llevo pocos, digamos, lecciones. Aquí sí creo que lleva un poquito de tiempo. Por ejemplo, aquí irá gana. Aquí lo que sí me gusta es que te enseñan también los caracteres japoneses. Te lo enseñan ya desde el principio. Y eso es muy bueno porque el error que cometen muchas veces, a algunas personas, es que quieren aprender con Romangi. ¿Qué es Romangi? Es decir, con nuestras letras. Y eso, pues, no es muy bueno. Mejor directamente que ya te vayan diciendo el alfabeto. Te lo vayas aprendiendo y ya vayas empezando a ver tus caracteres. Una gran ventaja, si le veo. Y ahorita, pues, lo que es A, I, U, E, O, K, 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 K. Ya lo puedo dominar. O sea, al menos esos caracteres, si yo lo veo, ya sé qué significa. Entonces, pues, apenas voy ahí. Y, obviamente, algunas palabras que, pues, ya he aprendido, obviamente, ¿no? Igual, lo mismo. También hay en comunidad. Personas que, pues, quieren aprender español. Y, pues, tú les puedes corregir. Aquí en amigos. Igual, tienes para añadir. Yo, hasta ahorita, la verdad, no he añadido a nadie, ¿no? Después del japonés, inglés. Volví a elegir inglés. Dije, bueno, pues, ya, si ya contraté los tres idiomas, pues, vamos a utilizar ese también. Igual, voy a la lección número 10. Entonces, aquí hay algo diferente. Al menos, en lo que es inglés, por lo que veo, sí hay, este, clases que puedes, digamos, contratar. Estas clases no van incluidas. Hay que aclararlo. Solamente tú estás pagando porque pasen todas las lecciones. Más, sin embargo, no voy a hablar con un maestro. No, eso ya tiene un costo adicional. Entonces, aquí, igual, principiante a uno. Y empiezas a hacer lecciones. Y te ponen algunos temas que tú pudieras reservar una hora. Obviamente, tiene pago. Para que empieces a interactuar con un maestro o un conjunto de personas. En lo particular, digo, yo no he utilizado eso todavía. Desconozco, la verdad, cuánto cobre. Digo, tengo pocos días con la plataforma. Pero, ya vi, no, no. O sea, yo pensé al principio que venían incluidas. No. Entonces, pues, bueno, eso sí tiene costo. Voy ahorita apenas en la lección número 10. Voy a la lección número 10. Y, bueno, ¿qué hay dentro de cada lección? Ejercicios de todo tipo. Fotografías, videos, escritura, escuchar. Prácticamente tratan de ponerle todo, ¿no? Y en este, por ejemplo, vamos a ver en cuánto terminan las lecciones. Las lecciones terminan en, vamos a ver, en 63. No son muchas, la verdad. Pero, bueno, igual a 2. Vamos a ver cuánto termina en A2. Vamos a ver cuánto termina en A2. Termina en 70. B1, pues, me imagino que a lo mejor va a terminar como en 70 también. Más o menos un promedio. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto. No, termina en 57. Y el último que sería el B2. Que ese sería como ya lo más. Sería entonces, vamos a verlo. Serían 50. Y me estoy dando cuenta que en inglés sí manejan el famoso C1. O sea, se supone que, obviamente, también depende de uno, ¿no? Que estés haciendo las lecciones y le tratas de echar ganas. Entonces, en este idioma sí tienen hasta para más terminar prácticamente hasta el famoso C2. De acuerdo al marco europeo. Hasta el C1 nada más. Entonces, el C2 no lo incluye. Pero ya con C1, la verdad, está muy bien. Y después de esto, yo también agarra el idioma de portugués. Igual, curso completo de portugués. Y ya nomás te vas cambiando así. Si tú nomás contratas uno, solamente te va a aparecer uno. Igual, aquí en este caso en portugués, apenas voy en la lección número 9. Y, bueno, pues, igual la misma temática es muy parecida. Igual, si yo me voy a comunidad, igual va a haber personas que quieren aprender español. Y yo les puedo corregir. Igual, si yo hago una actividad, a ellos les va a salir algo parecido a mí. Persona que habla español y que está estudiando, por ejemplo, portugués. Entonces, las personas que son de Brasil, más bien, me van a decir, ah, y lo puedo corregir porque yo soy portugués. Entonces, igual, aquí son 57 lecciones. No se me hacen muchas. Para la 1. Y así, sucesivamente. Acá son 30. Luego B1. Van a ser 33. Y 19. No se me hacen mucho. Creo que lo que es el de idioma portugués. Creo que, bueno, si tú nomás estuvieras como... Ahora sí, que nomás quisieras portugués. Yo creo que se puede terminarlo más rápido. Yo creo que aquí tengo diferentes idiomas. Entonces, tendría que darle tiempo a cada uno de los idiomas. O sea, no como un idioma primero y después otro. Pero, voy en este caso en la lección número 9. Y pues así son los idiomas que yo escogí. El portugués, italiano, chino, japonés e inglés. En total son 5 idiomas los que tienen. Creo que si le faltó el idioma coreano. No lo tiene. Por lo cual, pues eso no lo puedo practicar. O sea, ni siquiera lo puedo estar viendo. Porque no lo tiene. Tiene otros idiomas como francés, alemán, ruso, árabe, turco y polaco. Aquí, la verdad, francés, la verdad no me llama la atención. A pesar de que tengo canales en francés. Está el de TVMOM. Solamente he visto algunos partidos de la liga francesa. En su idioma original. Pero no me llama la atención. De hecho, yo estuve estudiando un mes idioma francés. Pero la verdad no me gustó. No me gustó. El alemán, la verdad, nunca he... Así como buscado más o menos como es. No me llama la atención. El ruso, la verdad, no me llama la atención tampoco. Arabe, sí me llama la atención el árabe. Pero para ser honesto. No creo que lo vaya a ocupar. O sea, no creo, la verdad, que lo vaya a ocupar algún día. Pero sí me llama la atención, la verdad, ese idioma. Pero no le he puesto, la verdad. O sea, tal vez más adelante a lo mejor le ponga ese idioma. Pero por lo pronto no quiero poner tantos, ¿no? Turco, la verdad, ni idea. Y polaco, pues tampoco ni idea. ¿Hace falta más idiomas? Sí creo que a esta plataforma le hacen falta más idiomas. Pero creo que si es el método como lo están haciendo. Y al menos por lo pronto con estos idiomas lo están haciendo bien. Pues yo creo que vale la pena mejor no poner tantos idiomas. Y aquí te serviría poner muchos idiomas si tu contenido a lo mejor no es bueno. Yo creo que por ese lado se van, ¿no? Trataron de ponernos idiomas a lo mejor más utilizados. Y lo falta por ahí, creo que el coreano es un buen idioma. Que la gente sí le gusta. Pero bueno, por alguna razón ellos lo dejaron de lado. Y posteriormente aquí en configuración. Ya vimos mi perfil, ya lo habíamos visto. Y bueno, pues aquí la parte donde dice invitar a mis amigos. Aquí me di cuenta que por medio de este enlace que lo voy a compartir. Es decir, en vez de darles 14 días de prueba, les dan 30 días de prueba. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si alguno de ustedes está interesado. Y dice, bueno, lo puedo usar 30 días. Si me gusta, pues me quedo. Si no me gusta, lo puedo cancelar. Obviamente lo cancelan en el día 29. Para que no les hagan un cobro adicional. Entonces, este enlace lo voy a compartir en la página. Para que ustedes entren. Y bueno, pues con eso ustedes se registran. Y les den 30 días gratis. Para usarlo por 30 días. Ya si no les gusta, pues ya de alguna manera lo pueden cancelar. Y bueno, pues prácticamente son mis primeras impresiones. De este, digamos, aplicación. Llamada Busun. Lo mismo que ustedes ven aquí. Y lo que vimos lo pueden ver en el celular. Es lo mismo, obviamente, nada más que en pantalla más pequeña. Entonces, pues bueno. Recomendado o no recomendado. Son mis primeras impresiones. Yo no pudiera decir si realmente uno puede aprender o no. En el caso, por ejemplo, de portugués e italiano. Creo que ahí es donde yo podría decir si funciona o no. En chino, más bien es algunas cosas. Al menos en las primeras. En los primeros niveles. Pues no puedo decir si sí o no. Porque al final hay cosas que yo la verdad ya sabía. En el inglés igual no podría decir. Tal vez ya después pasando del B2, por ejemplo. A lo mejor ya ahí sí les puedo decir. ¿Saben qué? No, pues la verdad sí aprendí más. O la verdad no. No, entonces en inglés los primeros niveles no puedo decir nada. En chino el primer nivel tampoco podría decir. En italiano y portugués yo creo que ahí es donde puedo decir. ¿Saben qué? Pues la verdad sí, sí funcionó o no funcionó. Y en japonés pues igual podría decir más adelante también en niveles. Es algo que a lo mejor lo veo un poquito, un poquito como desventaja. Pero esto yo creo que es algo más personal. Es que como vas pasando de alguna manera, por ejemplo. Por ejemplo, vas pasando de lecciones. Entonces tú de alguna manera vas digamos aprendiendo. Vas aprendiendo. Pero no tienes como algo tú de manera escrita. Entonces tienes que entrar para ver la información. Eso yo le veo un poquito de desventaja. Estaría muy bueno que por ejemplo en la lección 11, por ejemplo. Ya que terminara la lección 11, te pudieras tú tener un PDF, por ejemplo. Para estar repasándolo y ver la lección digamos en PDF toda completa. Y así poder tener un respaldo por si quieres volver a repasar. Y digo, también lo puedes volver a hacer. Pero creo yo le veo más sentido tenerlo también como escrito. Pero eso es algo ya más personal. No significa que todas las personas van a querer cada lección en PDF para estarlo viendo. Pero yo sí soy mucho de tenerlo por si lo cojo rápido. Voy y lo veo en el documento. Eso sería como una limpaja que yo le vería. En términos generales. Pues al final esto podemos saberlo en unos meses más. Para ver si es funcionable o no. O a lo mejor sí. A lo mejor te ayuda a mejorar algunos aspectos. Entonces pues prácticamente sería todo por el día de hoy. Recuerden. Si alguien quiere tener los 30 días de cortesía. Les pongo el enlace para que ustedes puedan entrar. Y bueno. A ver qué tan bueno puede ser Busuu. Yo creo que más adelante. Tal vez unos 4 meses. Yo creo que es suficiente como para determinar. Si fue bueno o malo o no. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Bueno antes de irnos. Quiero compartirles el horario que yo realicé. También se me olvidó comentar eso. No todos los idiomas. Este voy a. No voy a poder obviamente por tiempos. Entrar todos los días. A todos. Para estar haciendo las lecciones. Como les digo. Tengo poco tiempo con esta aplicación. Tengo menos de 3, 4 días. Entonces pues obviamente lo que hice mejor. Fue como poner. En mi caso ¿verdad? Yo creo que si tú tienes mucho tiempo. Pues está muy bien. Entonces yo la verdad. No tengo tampoco. Todo el tiempo. Si hay cosas que hacer. Entonces yo le puse de esta manera. Esta aplicación. Pues trataré de hacer así. Entrar. Como una aplicación principal. Aparte. Obviamente tú puedes. Hacer otras cosas para aprender. ¿No? Entonces yo por ejemplo. El horario es de lunes a domingo. Entonces todos los días. El chino. Si para mí es muy importante. Por lo cual. Se le da la importancia. Todos los días. De tratar de hacerlo. Entonces yo le voy a dar la importancia. En la aplicación de Busuu. Todos los días. En el caso del coreano. Lamentablemente no. La aplicación no tiene. Obviamente idioma. Entonces en el coreano. La verdad. Yo no tengo libros. No tengo nada de información coreana. Solamente lo único que hago. Es ver pura multimedia. Por lo pronto. Y pues así. Me la voy a llevar por un tiempo. Inglés. Pues obviamente. Pues su. Su lecciones. Porque también lo tiene obviamente Busuu. Los lunes. Por ejemplo. Es italiano. Entonces. Un ejemplo. Los lunes. Sería chino. Coreano. Inglés. E italiano. Martes. Este sería chino. Coreano. Inglés. Portugués. Y de japonés. Miércoles. Chino. Coreano. Inglés. Italiano. Miércoles. Perdón. Jueves. Este. Sería igual chino. Lo que es coreano. Inglés. Portugués. Y otra vez japonés. Viernes. Sería nuevamente chino. Nuevamente coreano. Nuevamente inglés. E italiano. Y sábado. Nuevamente chino. Coreano. Inglés. Y portugués. Y nuevamente. Lo que es. Ya domingo. Chino. Igual nuevamente. Coreano. Y japonés. Que creo aquí. Viéndolo bien. Yo creo que coreano. Le debería de quitar. A lo mejor. Probablemente. Sábado y domingo. Digo al final. No estoy. Realmente con un libro. O algo por el estilo. Y añadirle mejor. Tal vez. Otro. Otro más. Por ejemplo. Al portugués. O al italiano. Pues más o menos. Ese es mi horario. Bueno. Pues prácticamente. Sería todo. Y nos vemos. Hasta la próxima.